Gracias, pues bueno, muy contento y reventado. Ha parado el pelotón a falta de 10 kilómetros, he salido desde atrás con un compañero. El compañero ya llevaba mucha fatiga de toda la carrera porque ha estado escapado. Y se ha quedado, pero he pensado esta es la mía y he seguido hasta meta. Sí, los últimos 5 o 6 kilómetros han sido horribles, la carretera súper ancha, pegaba el viento de frente. Y bueno, sabía que en el pelotón nadie se iba a organizar, había ataques y así. Y bueno, cuando he llegado abajo, llevaba unos 20-30 segundos y ya sabía que iba a ganar. Pero a mitad del último repecho tenía que quitar el plato y pensaba que no llegaba. Sí, pues antes ya pensaba un poco en ir al Mundial, pero quedaba esta carrera y no estaba del todo seguro. Y bueno, pues ganando me lo he asegurado y en el Mundial, pues yo creo que Carlos ha demostrado durante toda la temporada que es el más fuerte. Y pues habrá que ayudarle o, bueno, lo que mande el día. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.